Yo lo veo y no lo creo, mi gente. ¿Cómo a esta persona se le ocurre dejar su bebé de un año y cuatro meses? ¿Dónde estaba el papá? Abuela, tíos, familias, primos, primas, amistades. Vamos a leer el reporte. De una vez, pero no para dejar a tu bebé de un año abandonado. Cristel Candelario, de 31 años, se declaró culpable en febrero pasado de cargos relacionados con la muerte de su hija de 16 meses, Yailin, el año pasado. Increíble. Esto debería también de ser un mensaje para las leyes de otros países, como mi país, República Dominicana, en donde la máxima es 30 años. Hay delitos. Yo no le deseo mal a nadie. Pero hay delitos que 30 años es como comerse una pizza, como delitos como este. Es muy lamentable. La mujer admitió que dejó a su hija sola y sin cuidado dentro de la casa del 8 al 16. Se rompe el alma. De junio del 2023. Lapso en el que supuestamente estuvo de vacaciones en Puerto Rico y Detroit, Michigan. Según los documentos judiciales, Candelario le dijo a la policía del condado de Cuyahoga que había dejado sola a su niña mientras se había ido de viaje. Qué irresponsable, mi gente. El mensaje está más que claro. Padres pendientes a sus hijos todo el tiempo. Si tú ves que la madre está un poco de cuidado, tú como padre, dale. Si tú ves que el padre está de cuidado, tú como madre, dale. Familiares, amistades. Esto rompe el alma, mi gente. Guau.